Con silencio, yo entré en tu cuarto, en tu camita, yo me senté ahí. Con silencio, yo entré en tu cuarto, y vi que estabas soñando, y en la carita, yo a ti te besé ahí, porque me estabas tú a mí nombrando. Me voy a morir, y tanita se lo acaba. Me voy a morir, y tanita, yo quiero que ustedes lloren por mí. Me voy a morir, y tanita, yo quiero que estabas tú a mí nombrando. Me voy a morir.